Yo amaré los recuerdos al árbol, de la noche, y fue en busca del sol. Y todavía me acuerdo, la primera vez que hice el amor, me acuerdo de mi gente gastando madrugadas por una lata de agua. Me acuerdo cuando vi por primera vez a Fidel en la Sierra Maestra, en una película que nos trajo un francés y que proyectamos en la pared de una iglesia. Era la casa más blanca y más grande del pueblo, y en sus paredes vi a Fidel en la Sierra Maestra. Recuerdo a Ramón Anarbañí leyéndome trozos del capital, y cuando mi madre supo que yo era comunista me dijo, Dios te bendiga. Y salí contento del camino, lleno de alegría, y aprendí a cagarme la libertad que defiende Superman, porque para todo debe servir la mierda en esta vida. ¡Gracias! 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 Y por eso inicio con la voz del poeta Alí I y bueno voy a permitirme que establezca unos temas de mi autoría esperando pues que sean de su agrado y sobre todo entendiendo pues que un proceso revolucionario se sostiene sobre su cultura. Hay un tema que se lo digo a todos ustedes con mucho cariño, no porque como se llama el tema, sino por lo que combatimos. Ese tema se llama La Bestia. Ese tema lo escribí yo trabajando en Maracay porque había muchas bestias que estaban en la gobernación inquistada, estaba Iseal innombrable y otros más y entonces me acuerdo que, bueno, Iseal es innombrable ahorita, pero en los tiempos de Iseal, en los tiempos del Papa era el Papa y nadie decía nada. Y entonces esto tiene que llamarnos a la reflexión, porque la espiral del silencio no nos sirve tampoco. La espiral del silencio es ese proceso donde el individuo se autocensura. Nadie le dice que se censure, le dice mira cállate, no digas nada, pero algo dentro de sí le hace callar. Por interés, por amor, por desamor. Pero en aquel momento muchos eran Iseístas, inclusive algunos de sus acompañados del gobierno migraron a otras estancias de gobierno y ahí están, haciéndose los pendejos, porque eso es lo que se hace. Entonces cuando le hablan de Iseal, sirvan, se hacen los locos, meten los bolsillos y se van. Y le dice, y se le pregunta a mí, no vale, si sea un bicho. Pero señores, es la bestia que hay que combatir. Y no es Iseal solamente. Yo creo que lo que más daña a los procesos revolucionarios es la contradicción. Si somos coherentes con lo que decimos y le ponemos paso a nuestras palabras, podemos avanzar. Si no, como todas las cosas se estancarán. Y el agua estancada, a pesar de que el agua es un preciado líquido, también se pude. La mantícora es una bestia mitológica que es protagonista de este tema. La mantícora es una bestia mitológica que se alimenta de la carne humana. Es una bestia antropófaga. Pero no come cualquier carne. Come solamente la carne de los hombres que hacen la guerra. La bestia te está mirando. Te quiere robar a la luz. Te arrastra hacia sus infiernos. Te alimenta de tu amor. En la India nace una bestia llamada mantícora. Tiene una triple fila de dientes que alterna entre sí. Rostro de hombre, cuerpo de león, la cola como el dardo de un escorpión y voz que nota las notas de una flauta. Sus pasos son tan fuertes y su salto tan potente que en el espacio más inmenso puede tenerla. En sus entrañas habita el terror y la maldad. Confundes a todo un pueblo disfrazada de progreso. En el fondo de mis complejos voy armando un caballo de Troya. No sé si el tiempo desarro de mis creencias. Cerca, muy cerca, en el campo de batalla un angustioso duelo hace que me pare mi hombre contra la bestia. Vuelve la lucha a un campo de amor, rompe a la bestia, esa es tu misión. La bestia te está mirando, te quiere robar la luz. La bestia te está mirando, y en sus ojos veo el miedo, pues él sabe que hay un pueblo, que resiste a sus engaños. Unamos todas las fuerzas, hagamos o fracasar, unamos todas las fuerzas, en nuestra oportunidad. Una bestia, dos bestias, tres bestias, ¿hasta cuándo la cuenta congresiva? Vuelve la lucha a un canto de amor, rompe a la bestia, esa es tu misión. La bestia te está mirando, te quiere robar la luz. Luces, luces, las bestias no distinguen el color de la poesía. La bestia te está mirando, la bestia te está mirando, te quiere robar la luz. La luz. Todo pasa y todo queda, todo acabo, pero nuestras pasas, pasas haciendo caminos. La bestia te está mirando, nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria, de los hombres mi canción. Yo me los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de carbón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temprano, súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar, al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a la vista. Caminante no hay caminos, sino estelas en la mar. Caminante no hay caminos, se hace el camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Caminante no hay caminos, cuando el poeta es un peligro. Caminante no hay caminos, cuando el poeta es un peligro. Caminante no hay caminos, se hace el camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Calinante no hay car… Calínante no hay caminos, si está intentaron, stands at least white. Caminante no hay caminos, se hace el camino al andar, no caminos, se hace el camino al andar. Caminante no hay caminos, no hay caminos, si tienen caminos, porque ahí hay caminos, es de manera más 45º como barista es un peligro. Que me ha consumido entre tanta humanidad Que camina y no sabe a dónde va No sé si me asiste la razón Aunque estoy seguro nadie la tiene Porque el equilibrio me avanza hacia el abismo Y es por eso que hoy es nuestra ocasión Cero do por acero Pa' que vuelva la alegría al corazón Damos dos cañones, probas y canciones Invoquemos al amor y la ilusión Cero do por acero Pa' que vuelva la alegría al corazón Compatiendo a la bestia nada perderás Consolida al fin tu libertad No se trata de razas No se trata de creos Se trata de humanidad Tenemos que amalgamarnos Unirnos Romper la barrera que nos separa Mientras hoy yo canto esta canción Hay delfines que terminan en las redes Y su sacrificio es pequeño ante el mutismo De un sistema que defiende al capital Y a Yorbu y al que venga Y es hora de acabar con tantas guerras El muchacho Obama Que enriquece solo a quien la fomenta No somos una amenaza Es más necesaria La canción que nunca hay Dibujemos al fin un corazón Cero do por acero Pa' que vuelva la alegría al corazón Volvamos dos cañones, probas y canciones Invoquemos al amor y la ilusión Cero do por acero Pa' que vuelva la alegría al corazón Compatiendo a la bestia Nada perderás Consolida al fin tu libertad Cero do por acero Bueno, ahora todos a partir de este momento Seremos más humanos Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Muchísimas gracias Gracias, camarada El hecho que el aplauso Es la mejor fortaleza Para seguir en esta lucha Vamos, camarada Muy buenas unidades Bueno, me despido justamente Con un tema que se llama esperanza Un tema que escribí hace algún tiempo también Y que tiene que ver con este proceso de cambio Y de revolución Decía José Saramago Que la esperanza era como la salva Porque José Saramago El dramaturgo El premio Nobel Decía que la esperanza era como la salva Que no alimentaba Pero que le da sabor a la cosa Esa es una visión medio perversa Para los que tenemos esperanza Porque las cosas salgan bien Pero la esperanza por sí sola no anda Tenemos que convertirla en pasos Aquí estamos dando los pasos Hay una esperanza Que alimenta mi vida Hay una esperanza Que me llena de amor Como la esperanza Casi nunca se pierde Yo le digo Eres mi canción La esperanza es la ilusión Que reúne a mi corazón La esperanza eres tú Pues tú eres mi canción Tú eres la esperanza De mi corazón Tú eres un poema De revolución He pensado que el sol es nada En comparación a los motivos Que me da para seguir viviendo Poesía También he querido y pensado Que los libros son soles Que alumbran caminos No descanto que Camelón No se engañen o deslumbre He mirado alrededor de mí Y nada tiene color Me los invento Así como invento tu sueño Tus ojos Tus ojos donde me encuentro A otra edad Y el sueño Aquí estamos todos Aquí estás tú Una esperanza De amor La esperanza es la ilusión Que te une A mi corazón La esperanza eres tú Pues tú eres mi canción Tú eres la esperanza De mi corazón Tú eres un poema De revolución Esperanza Esperanza Y amor La patria sigue Gracias 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 Gracias